Música De tanto que ha llovido hoy, amaneció el patio radiactivo. Hoy hace solecito hasta ahora, aquí por eso bajamos un ratito a los cachorros porque ya están muy inquietos allá arriba. Ahí anda Nina, Nina es la más fuerte, la más fuerte de su manada, la más grandota de su manada. Esta es la temería. Ya, ya mancha, ya mancha, ya mancha, ya. Ya es que se llegó, pasó alguien y todos se pusieron a ladrar. Aquí anda la pequeña Yuli. Ya es la Nina, le digo, Nina es la más grande y la más fuerte de su manada. ¿Dónde andan acá? Anda Kia. Ah, no, ahí es Ari. Ari, Ari. La pequeña Ari, acá está la pequeña Kia. Aquí anda Crunch. Y Rayo. Todos ellos ya están conviviendo con la parte de aquí adelante. Anda Lulu, anda Chocoreta. Vean el tamaño de Chocoreta con Yuli. Yuli está más chiquita que Chocoreta y Chocoreta es una cachorrita. Yuli ya tiene dos años. Así que están del tamaño, miren. Y ahorita van a empezar a convivir porque les digo, ya en el cuarto ya no se están tranquilos, ya se desesperan. Ya quieren salir a investigar y salir a... Vénesis, vénesis. Mira, quiero que vean a Lady. Lady no le gustan mucho. ¿No, Lady? Y acá anda Pequeño Crunch. Con la gordita de Nina. Con Ari. Kia. Aquí está la bebé Kia. Jugando Yuli con Lulu. Y anda Rayo. Todos ellos en adopción. También Kelly está en adopción. Kelly ya tiene más de un añito, como año, dos meses más o menos. Pero ella también sigue en adopción. Música. 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 Música.